Tú no usarías los mismos zapatos para distintas ocasiones, ¿verdad? Entonces, si tu flujo cambia, ¿por qué usas el mismo tipo de toalla? Llegó el Waze Multipack, tres tipos de toalla, una para cada nivel de flujo y una sola caja. Nuevo Waze Multipack, protección a la medida con toda la confianza.